La tarde de este jueves se activó la alerta Amber en Saltillo, derivado del reporte de una presunta desaparición de una menor de edad que padece de una discapacidad mental, que por su propia voluntad se retiró del plantel educativo donde estudia, ya que su madre no acudió a tiempo por ella. Una situación que no terminó en tragedia gracias a la pronta acción del personal administrativo de la Escuela Secundaria Técnica número 41 y de las diferentes corporaciones de seguridad que se unieron a la búsqueda de Paulina N., misma que fue localizada aproximadamente en media hora. Mire, pues tuvimos una situación de emergencia con una alumna del turno matutino que no localizábamos. Al salir el turno la niña se retira a su casa, pero previamente pues la mamá no la localiza al exterior de la escuela, viene, nos pasa el reporte y pues nosotros procedemos a empezar a buscarla dentro de la escuela. La niña ya había salido. Mire, activamos protocolos de búsqueda, organizamos a los maestros, maestros empezaron a buscarla en los alrededores de la escuela, en Plaza Patio, en las colonias cercanas y la primera que realizamos fue llamar al 911 para dar aviso de la desaparición de la niña. Llegó la policía, se levantó el reporte y pues inmediatamente empezamos la búsqueda. Nosotros, la policía y los papás a través de los medios de comunicación, también se les solicitó a ustedes. María de la Fuente, madre de Paulina, relata cómo su hija se las ingenió para llegar al domicilio de su abuela, sana y salva, con ayuda de un taxista, quien auxilio a la menor de edad en su travesía. Dice que como no me vio, le comentó a mi mamá que ella caminó, caminó al periférico y que vio a una señora que se bajó de un taxi, como ya estaba muy cansada, que se subió al taxi y que la única dirección que se acuerda fue la de su papá. Entonces llega a la casa de su papá y pues no hay nadie. Entonces ya le dice al taxista que la lleve a la casa de su abuelita. Y pues el señor no sabe y que le dijo acerca de un semáforo. Bajaron a este bodegorera y ahí ya se ubicó y le dijo que ahí será la casa de su abuela. Y ya ahí fue cuando la llevaron a esta casa. ¿En qué estado de salud se encuentra su hija? Está bien, gracias a Dios. ¿Qué discapacidad padece ella? Tiene epilepsia, crisis convulsivas, tiene un retraso, ella tiene 14 años, pero como una niña de 6, 7 años. Reportó para Telediario, Emanuel Luna.